Las cunas es un programa de inmersión lingüística a temprana edad con niños de 3, 4 y 5 años. Solamente la enseñanza del idioma náhuatl y tomamos algunos contenidos del Ministerio de Educación. Cuna Náhuatl se fundó hace 14 años en el distrito de Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate, por ser el lugar que cuenta con el mayor número de hablantes de náhuatl en nuestro país. En cada cuna hay una directora y la directora tiene que ser una maestra graduada, porque ella es la que está pendiente de la metodología y de la pedagogía. Los niños están aprendiendo y tenemos un grupo de, tenemos Escuela Sabatina, y ya tenemos un grupo de señoritas que tienen como 15 años. Ellas estuvieron aquí de 3, 4 años y hoy son hablantes. El idioma náhuatl cuenta con menos de 100 hablantes a nivel nacional, todos adultos mayores, y en vista del descenso acelerado de los últimos hablantes, se hace necesario revivir, salvaguardar y preservar este idioma para que sobreviva como una lengua viva y de esta forma promover una generación de relevo de náhuatlantes en nuestro país. Porque un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria.